Bueno amigos de Diálogo Deportivo, estamos aquí entrevistando a La Sombrita del Estado. Este es el departamento de La Sombrita del Estado, un departamentazo. Aquí vemos lo que come La Sombrita para ser fuerte. No se imaginan lo alto que es La Sombrita, la verdad. Ni me lo imaginaba. Sombrita, saluda a la cámara. Hola, muy buenas. Bueno, aquí está todo lo que es El Departamento de La Sombrita. Y bueno, ahora vamos a sentarnos a conversar un poco con él para que nos cuente qué tal le va acá en la Argentina. Bueno Sombrita, cuéntanos. ¿Qué tal te va a ganar Argentina? No, no, muy bien. Creo que es gustoso estar acá. Creo que los compañeros me han tratado muy bien. Creo que ha sido un grupo árbol en el cual me estoy diseñando de la mejor manera. Y bueno, retribuir esa confianza más que todo con fútbol. Sombrita, sabemos que en el último partido de la Copa Sudamericana fuiste elegido como el segundo mejor jugador del partido. Sí, seguro. Creo que eso te ayuda a trabajar mucho más sabiendo que estás haciendo las cosas bien y estás en un muy buen nivel. Creo que hay que seguir así, seguir trabajando, seguir mejorando, que queda mucho por mejorar. Y bueno, y como te digo, que sea lo mejor para mí, para mi institución y para mi familia. ¿Cómo te recibieron tus compañeros? ¿Bien? No, muy bien. Creo que desde que llegué acá, la pretemporada en Mar del Plata fue lo mejor. Creo que me recibieron con los brazos abiertos. Me dieron mucha confianza. Igual, de mí hacia ellos, creo que contento por la oportunidad de estar acá. Creo que celebré mis 24 años acá. Creo que fue muy maravilloso estar con todos ellos, con los que estaban en mi familia. Y bueno, contento por eso. ¿Y algún recibimiento especial? No sé, a veces les pegan, les hacen, no sé, algún recibimiento así raro o nada. Fue así muy tranquilo. Porque acá los argentinos son medios raros. No, no, sí. ¿Para qué? Acá los muchachos, qué sé yo, tienen broma diferente a la música. Exactamente. Acá yo veo que es muy común cómo ellos se juegan con la Germo, como le dicen acá con la esposa de ellos. Y bueno, en Ecuador eso no es. Yo por eso te digo que por ahí esas cosas para mí son nuevas. Que primera vez las vivo acá y bueno. Y contento porque se recibió de buena forma. Creo que mi cumpleaños hicimos de buena forma. Comimos, cenamos, hicimos un asado y bueno, ellos se fueron por eso. Ah, mira, qué lindo. ¿Y la hinchada? ¿Has tenido un contacto ya con los hinchas de Argentinos Juniors? No, seguro. Sí, creo que el partido del día de ayer, más allá de que hayamos perdido, creo que me fue muy bien en lo personal y mi hinchada me le atribuyó la confianza. Creo que salí muy aplaudido en el cual me sigo viviendo ahí. Ojalá que el equipo pueda mejorar lo más pronto posible y dar lo mejor de cada uno de nosotros para darle una satisfacción a ellos. ¿Extrañas algo de Ecuador? No sé, la comida. Bueno, me contabas que tú eres de Esmeraldas. Así que el encocado, ¿todo eso lo extrañas? ¿O ya te acostumbraste un poco a la carne acá por acá? Lo que más se come es carne. De seguro que por ahí siempre extrañas, pero como te digo, es obvio que no vas a tener las comidas que tenemos allá, no las tienes acá, porque acá, si bien es cierto, me he dado cuenta que la carne la compras y de seguro va a la parrilla sin aliño. En cambio, en Ecuador tú sabes que las comidas nuestras llevan mucho aliño. Es muy aliñada la comida ya. Pero me estoy acostumbrando y asimilándole de la mejor manera y creo que me está yendo muy bien. Bueno, y hablando un poco de lo que hace la sombrita, ¿ya saliste a Ferrea? Porque acá la noche de Buenos Aires es increíble. No, no, todavía no he tenido la oportunidad, sí he salido a cenar con los compañeros, pero no he tenido la oportunidad de salir por ahí, que se yo, a un boliche, como le llaman acá, que para nosotros es discoteca allá. Entonces, por ahí, el rato que tenga la oportunidad, ahora no, por la situación en el que estamos, creo que es muy buena la situación del equipo. Esperemos mejorar y en cuanto tenga la posibilidad, salir y conocer mucho más de lo que conozco ahí. ¿Y con cuál de tus compañeros tú se puede decir que tienes una relación, no sé, con el que concentras o con el que más tuviste afinidad ni bien llegaste? ¿Quién es? ¿Cuál es? No, creo que Escudero, un compañero que por ahí, si bien es cierto, no está hoy por ahí en el equipo por una lesión, y lo mismo el chileno Hernández, el uruguayo Bruno, creo que son compañeros que por ahí siempre convivimos juntos, dialogamos juntos y bueno, visionamos, creo que es algo importante, a pesar de que no somos acá, somos de diferentes lugares, el uno es uruguayo, el otro es chileno, el otro es paraguayo, entonces siempre tratamos de lo que somos de afuera, compartirlo de la mejor manera y llevarnos muy especial todos. ¿Qué mezcla nacionalidades, ah? Sombrita, me impactó tu estatura, ¿cuánto mides? Unos 90. Es increíble, te juro, cuando yo te vi en Barcelona decía, no es tan alto, se ve que en televisión se te ve tan alto, en persona, Dios mío, creo que queridos compañeros, no sé, le llevo a la mitad, creo, pero bueno, no sé, Sombrita, algo que quieras contarle o mandarle saludos a tu familia, obviamente en Esmeraldas, que seguramente nos van a estar viendo, le quieras mandar algún saludo, alguna novia, ¿lejaste algún corazón roto por allá, por Guayaquil? No, seguro, tenía mi novia en el cuarto. ¿Y qué pasó? Cuéntanos qué pasó con tu novia. No, no, cosas que se dan, creo que por ahí la vinculación acá no le cayó, de todo bien, pero bueno, esto es así, por ahí se llegó a la conclusión de que, bueno, cada cual iba a seguir su camino y bueno, tranquilo, esperar de que sea lo mejor para mí y para ella, de que le vaya bien, ojalá en su nueva relación y tranquilo, contento de que pudimos cortar de alguna manera, de alguna forma y bueno, y de ser lo mejor. Igual las mujeres argentinas son muy lindas, ¿ah? No, sí, de seguro, como todas, creo que en todas partes del mundo hay mujeres muy lindas, en nuestro Ecuador también. Muy bien, así es, ahorita. Hay mujeres mejores y bueno, y tranquilo, esperar lo que Dios quiera, ojalá si encuentro por acá, qué sé yo, alguna chica que sea de los mejores, que por ahí sea más que una buena persona, más allá de ser muy linda, creo que, más acá, siempre lo importante es que sea buena persona y asimilarlo de buena forma y que por ahí te llegue a querer por lo que eres y no por lo que tienes o llegas a tener. Sobretajando un poco del lado de lo que es Argentinos Junior, ¿cómo ves la selección ecuatoriana de una convocatoria? Sería importante también para las eliminatorias. ¿Cómo ves Ecuador en las eliminatorias viendo que Venezuela ahora tiene un gran equipo, que también Perú también está teniendo buen equipo? O sea, ¿cómo ves ahora? ¿Está complicado la eliminatoria para Ecuador? No, ahora está muy competitivo todo. Creo que antes, si bien es cierto tu vida, que por ahí Brasil y Argentina eran potencia mundial en el cual agarraba un equipo que se dio a Ecuador, Bolivia, Perú y le hacían goleadas de 3-4-0. Hoy por hoy creo que no se ha venido dando hace muchos años, creo que el equipo a nivel de selección está muy bien y bueno, día a día se viene demostrando que el fútbol ecuatoriano ha ido evolucionando de buena forma y hoy por hoy tenemos grandes y muy buenos jugadores que por eso en el medio local y en el medio internacional hay muchas fueras. ¿Conociste a Felipe Caicedo? Lo conozco, pero no he tenido la... No tienes una relación. ¿Pero viste las declaraciones que tuvo últimamente de que para él es mejor que no le llamen a la selección? Bueno, tendrá sus motivos, sus razones, creo que todos somos grandes, cada cual da su opinión, su forma, creo que él sabrá por qué lo dice, no sé cuál será la diferencia de que tenga él contra ir a la selección con el profe. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir con el profe y bueno, me sentí contento, conocí un buen grupo, una buena persona, igual el capitán Iván Hurtado para mí es un ejemplo, igual lo serví Perlaza y creo que lo viví de lo mejor, estar en una selección es lo más lindo y ojalá de que me puedas tocar tarde o no. Seguramente vas a estar, una buena dupla se hace con Iván Hurtado ahora, se aprende mucho, aprendiste muchísimo con él. De seguro, creo que como te digo, hasta ahora lo tuve compañero en Barcelona antes de venirme acá, creo que aprendí muchas cosas en lo futbolístico y en lo personal, creo que es una persona que más allá de hablarte como jugador, lo hace como persona, enseñándote buenos modales, muchas cosas que por ahí a uno como joven le hacen falta y uno por ahí comete situaciones que hay veces no son de cometer y bueno, gracias a él aprendí muchas cosas y espero seguir así. ¿Cómo ves al Barcelona sobre el día? ¿Te gusta? Muy bien, creo que le está yendo de buena forma, por ahí el día de ayer me llamó la familia de que había perdido 2-0 contra Nacional en Quito, pero bueno, este es fútbol, sabemos de que hoy por hoy estaba segundo, no sé cómo habrá quedado con la derrota el día domingo, pero bueno, tranquilo, sabiendo de que el equipo también ya está haciendo las cosas bien, mandarle un saludo a José Luis Perlaza, a Giovanni Nazarendo que es mi compadre y igual a todos los muchachos de Inicio Angulo, con creo que de mi Quiñones y de la Torre, bueno, son compañeros que siempre hemos estado juntos y bueno, y desearles lo mejor desde acá. ¿Eres hincha de Barcelona? Seguro, creo que fue el equipo que me dio la luz, me ha dado lo poco o lo mucho que tengo, creo que fue lo más maravilloso que me ha pasado en mi carrera, estar en Barcelona, creo que para llegar en Barcelona hay jugadores que por ahí han pasado por muchos clubes, yo no tuve la suerte de pasar por muchos clubes, sino que llegué directo, creo que es un mérito al ver llegado allá y haberlo compartido y haberlo vivido. Bueno, Sombrita, le mandas un saludo obviamente a todos, a todos en diálogo deportivo, fan número uno, Pepe Cebolla, es tu fan número uno, te cuento, es un personaje en nuestro programa, así que mandales un beso a todos y obviamente a ti agradecerte por este espacio que nos has dado para compartir y conocer un poco qué hace la Sombrita Hurtado acá, siempre tenía la duda de hacer qué hacía la Sombrita Hurtado acá en Buenos Aires y bueno, ahora todos los televidentes están conociendo qué hace la Sombrita Hurtado acá. No, no, tranquilo, como te digo, disfrutando a lo máximo en cada entrenamiento, con los compañeros, buen diálogo, muy buena asociación y bueno, y tranquilo, creo que hasta ahora lo he llevado y me he manejado muy bien con todo y bueno, y desde acá de la distancia, mandarle salud a todos los que hacen en el programa y bueno, un beso y abrazo y lo mejor para cada uno de ellos. Muchas gracias, hombre.